El éxito de este foro se ha debido no sólo a quienes conducimos el taller, el espacio, sino a todos ustedes, todos en general formamos parte de este equipo que de manera directa o indirecta ha apoyado este proyecto. Zig zag, tras pie, se cae de borracha la luz. Zig zag, tras pie, se cae de borracha la luz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!